¡Hola amigos del canal Random! Hoy por fin vamos a terminar con esta saga. Aunque dicen que habrá una cuarta parte en el futuro, ¡quién sabe! Pero de momento, si no has visto los vídeos anteriores, ¡pincha aquí! Hoy hablaremos de... Jeepers Creepers 3, o el regreso del demonio. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con una persona random huyendo del Creeper, el cual consigue detener un vehículo, pero demasiado tarde. ¡Llámame loco! ¿Vale? Si ves a un tío por la carretera con un machete en la mano corriendo hacia ti, ni tú ni yo nos habríamos parado. En fin, 23 años después, en la misma noche que desapareció Darry en la primera película, un montón de policías están investigando una furgoneta. Lo extraño es que el del bigote blanco parece que tiene un arma en su mano derecha, pero al cambio de plano tiene una linterna encendida. La furgoneta tiene medidas de protección como unos barrotes afilados. ¡No sabía que el Creeper era ingeniero! Llega el sheriff acompañado de su unidad, que parece ser un cuerpo especial anti-Creepers o algo parecido. La furgoneta lanza un cable con un cuchillo que atraviesa el sombrero de Dani, el cual vimos que lo tenía en su mano derecha, pero luego no lo lleva encima, sino que está pegado al coche de policía. ¡Realismo! El sargento le dice al sheriff que ha enviado la furgoneta al depósito para desmontarla, así que Dani se enfada y va a interceptarla. Llaman a la policía, que está en la grúa, y le dicen que aceleren, ya que intentarán alcanzarlos. ¿Por qué no le dices que regrese? ¿Así os alcanzaríais antes? Total, que el Creeper suelta su furgoneta con un hacha que no sabemos de dónde ha salido. El Creeper se marcha subido al techo de la furgoneta, la cual no sabemos cómo se conduce sola, y vuelve para llevarse al conductor de la grúa. Le cuentan al sheriff que el Creeper aparece cada 23 años, y que no caza más de un día en el mismo sitio. Además, también le dice que se conocen. Parece ser que al conductor del principio de la película también lo mataron, y se manifiesta ante su madre avisándole que el Creeper vendrá buscando algo que enterró, porque hace 23 años no le dio tiempo a encontrarlo. ¿Y por qué no fue a buscarlo al despertar en lugar de ir persiguiendo a Darry en la primera película? Por lo visto, la granja está pasando por graves problemas, y la nieta de la señora despeinada se va a casa de una amiga a pedir alfalfa. La chavala le dice que no, que no tiene, y le indica que vaya a casa de Hooks, que es el chico que le gusta a Addison. Mientras tanto, vemos que la mano de la chica desaparece al cambio de plano. Kirk es el hermano de la amiga de Addison y se va con sus colegas a pasar el rato, pero por el camino se encuentran con la furgoneta del Creeper. Algunos de los zagales reconocen la furgoneta, y dicen que es la de Jeepers Creepers y que hace 23 años se comió a gente random. Pero en lugar de alejarse, se acercan a ella, le dan golpes, se mean encima, intentan romperle el parabrisas y se autolesionan. ¡Si es que sois idiotas! ¡Somos mujos! Los chicos se asustan y salen huyendo en moto, pero la furgoneta dispara y atrapa a Kirk. No sé, sería un disparo teledirigido. Aunque lo peor de todo es que vimos a los chicos pasar con sus motos más allá de este árbol, pero ahora resulta que no. Eso o se han teletransportado. La furgoneta recoge el cable y el pelirrojo se va. Entonces aparece el Creeper, que agarra una lanza de plástico y mata a dos chavales. Pero los chicos están a dos palmos del suelo. ¿Saltaron al mismo tiempo para quedarse clavados a esa altura? El Creeper está contento y se pone a silbar, pero de repente huele la meada del pelirrojo y va a por él, al cual captura cuando estaba dando un salto de... ¿10 metros? ¿Qué es esto, Oliver y Benji ahora? Ojo, fijaos bien en las ramas de los árboles. Se nota claramente cómo las han modificado digitalmente. ¡Cutres! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Uscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! Hooks llega a la granja de la abuela de Addison con alfalfa, para que pueda comer el caballo de su amiga, ya que no tienen dinero. A Addison le gustan las pecas de Hooks, y a Hooks le gusta el lunar de la chica, porque cambia de lugar según la escena. ¡Es que vamos a ver, señor director! ¿A quién demonios se le ocurre invertir el plano sabiendo que la actriz tiene un lunar claramente a un lado? Bueno, la vieja loca ha desenterrado lo que parece ser una mano del Creeper, así que tras agarrarla, levanta a la señora y la hace flotar. ¿El por qué levita? Nadie lo sabe. Flota y punto. ¡Tú también flotarás! ¡No, no! ¡Eso es de otra película! Hooks llega con Addison a la granja del señor Bernardi, pero se la encuentran escondido debajo de su coche. Por lo visto, el Creeper se está llevando a todo el mundo, y los dos chavales intentan huir. Pero qué casualidad, la furgoneta no arranca. Qué oportuno, ¿verdad? Así que Hooks llama por teléfono a Bernardi, y... ¿Tenía un teléfono y no ha llamado pidiendo ayuda? ¡Venga ya, hombre! ¡Esto no hay quien se lo crea! El Creeper lanza el camión cisterna donde se escondían un par de empleados. ¡Ojo! ¡Atención al recorte que le han pegado a la chica porque no saben hacer un croma en condiciones! El Creeper rompe la ventanilla y se lleva a la chica ahí... ¡A la puerta! ¡Se ha llevado la puerta! Porque aquí desde luego no está. Por cierto, ¿dónde está el camión cisterna que pasó junto a ellos? ¿También se lo ha llevado? El sheriff y el sargento hablan con la abuela, la cual ha atrapado la mano no sabemos cómo, porque recordemos que estaba flotando. Pero bueno, imaginamos que el guionista no quería complicarse la vida. El caso es que la señora les cuenta qué pasó hace 23 años. Hooks vuelve al negocio de su padre y está a punto de atropellar a su compañero, ya que el chico está en shock. Lo de atropellar es... relativo, si nos fijamos en el vaquero está mirando al frente, pero viendo la dirección en la que está la ranchera, tuvo que aparecer por un lado y no de frente. Pero bueno, da la impresión de que el vehículo ya estaba aparcado ahí de antemano y lanzaron un poco de humo y paja para disimular. Addison y Kirk están vivos y la chica aprovecha para liberarse cortando sus ataduras con los cuchillos de la pared. Eh... bueno, venga, mira, no me lo creo, pero vale. La chica libera a Kirk, el cual vemos que ahora no lleva guantes en las manos. ¿Se los quitó el Creeper? Da igual, el chico muere. Mientras tanto, la patrulla anti-Creeper tiene la felicidad de tocar la mano para que les traspase la información. Así que ahora es vuestro turno. A ver quién encuentra el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, han girado la vasija entre plano y plano porque el agujero está ahora al otro lado. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? El sheriff y el sargento se encuentran con la furgoneta del Creeper en la carretera, así que le disparan. Pero las balas no le hacen nada porque rebotan. Casualmente rebotan contra el coche del sheriff, que también debe ser anti-balas, porque no le pasa nada. Mike se dirige también contra la furgoneta, pero el sheriff le dice que no le dispare. ¿Pero no habría sido mejor avisarle de que rebotan las balas? En fin, el de la gorra muere y todos salen volando digitalmente. El sargento peluquín consigue quitarle el sombrero al Creeper, pero por algún motivo se queda mirando en lugar de seguir disparando. Ahora es el sheriff quien dispara al Creeper, el cual vuela sin mover sus alas y regala abrazos. El bichejo ha matado a Dani y el sargento corre al estilo chiquito de la calzada. El Creeper descubre a Addison y la comienza a holisquear, pero el Creeper cae en la misma trampa que mató a Kirk, y esto sí que no lo entiendo. Se supone que tiene el control de la furgoneta y que por eso cruza la puerta sin que le atraviesen los barrotes. ¿Pero por qué se activa esta trampa? La chica huye y escapa a los barrotes, pero no así una de sus botas, aunque antes vimos que había cruzado completamente y la bota no estaba enganchada. Parece que la lanza ha afectado al Creeper y este además de caer al suelo, tampoco puede desplegar las dos alas para volar. El cliché de la chica tropezando con una piedra salva a Addison de la estrella ninja de AliExpress. Además también le tira una lanza que mágicamente le quita la cazadora vaquera a la chica. Addison ha escapado, así que el Creeper va en busca de su mano, y encuentra un cartel que dice que... ¿Saben qué es? Así que la cosa esta se pone a gritar mientras caen cuervos. Pues porque sí, se ha enfadado por el cartel y punto. Es un Creeper Millennial y el cartel era muy ofensivo. Al final, el niño de las pecas se sube al autobús, que se supone que es el de la segunda película. Aunque en el reparto de esa película no hemos visto ningún personaje con ese nombre. Además, 23 años después, sale la hermana de Darry haciendo un llamamiento para cazar al Creeper. Vamos, más forzado imposible. ¡Fin! Bueno amigos, pues otra saga que hemos terminado. En esta ocasión, Jeepers Creepers. Una saga que de por sí es bastante mediocre, y esta tercera parte era bastante innecesaria, ¿no? 14 años después. Una tercera parte que en realidad, ojo, es precuela de la 2. O sea, que debería llamarse Jeepers Creepers 1 y medio. ¿Eh? Bueno, otra saga con calvo malvado. Y bueno, pues ya está, nos olvidamos de ella a esperas de una posible cuarta parte. ¿Quién sabe si algún día la harán? Pero de momento, como no tenemos noticias, os toca opinar. ¿Qué saga queréis que metamos a continuación? ¿Terminar alguna saga ya empezada? ¿Comenzar alguna saga de nuevo? ¿Queréis que apartemos el terror durante una temporada y nos dediquemos a ciencia ficción, a drama o incluso a comedia romántica? Bueno, sentíos libres de expresaros en los comentarios, que para eso están. Tampoco os diría que no os olvidéis de vez en cuando darnos una oportunidad al resto de vídeos, que hacemos cosas muy divertidas. No solo somos unas sexys voces, sino también unos bellos rostros. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!